¿Por qué me miras así? 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 ¡Ay! Mientras me visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar esa mentira usual que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos en té Ay, eres tan bello y sensual que no sé si miré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, ay, qué bello Ay, mírate, qué bello eres tú Ay, mírate, qué bello Ay, mírate, qué bello Ay, mírate, qué bello Ay, mírate, qué bello Ay, mírate, qué bello